Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Una vez más les traemos información muy importante en este canal. Quiero hablarles sobre esta fecha exacta. A partir del 23 de mayo hay que consultar la fecha exacta en la cual ustedes van a poder cobrar su pago. Amigos estudiantes beneficiarios del programa de becas para el bienestar Benito Juárez, les traigo muy buena información. Esta noticia aplica para los estudiantes desde educación nivel básica hasta educación nivel superior. Presten mucha atención. Esta información es de mucho interés e importancia para todos los alumnos que cuentan con el apoyo de las becas Benito Juárez. Pues la Coordinación Nacional de Becas ha dado a conocer el día en el que podrás consultar la fecha exacta de tu pago en el mes de junio. Así que te invitamos a escuchar con atención esta información de suma importancia ya que será de tu agrado, estoy seguro. La Coordinación Nacional de Becas ha dado a conocer que ya se está preparando la segunda dispersión de pagos en el año. Después, pues estamos a unos pocos días para que dé inicio el mes de junio. Este es el mes que dicta el calendario de pagos del 2023, en el que se estarán realizando los depósitos de pagos dobles. Y bien, de esta manera ustedes podrían realizar su pago. Gracias a información proporcionada por la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas, podemos saber que a partir del 23 de mayo podrán consultar de manera exacta la fecha de su próximo pago en el mes de junio. No se confundan amigos, esta fecha es para consultarla el día en que van a ustedes cobrar. No es para que ustedes vayan a iniciar a recibir sus pagos porque ya hay algunos comentarios donde se están confundiendo que mencionan que no que el pago es en junio, dijeron que hasta junio porque ahora va a ser para mayo. No, se está compartiendo la información de manera clara que a partir del 23 de mayo ya puedes tú consultar cuándo te va a llegar tu pago. No es para que ya vayas a cobrar en el 23 de mayo. El calendario de pagos de este año 2023 dicta que los próximos pagos son dobles, entonces será la cantidad que recibirás. Nivel básico, cuentan con un próximo pago de $3,500 pesos, al igual que también estudiantes del nivel media superior con la misma cantidad de $3,500 pesos. Estudiantes del nivel superior recibirán como próximo pago la cantidad de $10,300 pesos. Y mediante el buscador de estatus, la herramienta digital de la Coordinación Nacional de Becas donde podrás obtener toda la información es la que te voy a mostrar y todo es referente al estatus de tu beca. Podrás saber la fecha exacta de tu próximo pago en el mes de junio. Esta información la podrás consultar a partir del 23 de mayo. Lo reitero para que quede claro. Van a ingresar ustedes al buscador de estatus. Estoy seguro que ustedes ya conocen esta herramienta. Es una página oficial del Gobierno de México porque es la única en la cual pueden realizar esta consulta. Al ingresar al buscador de estatus, ya lo saben, tienen que agregar su CURP y después buscar becas emitidas. Luego, segunda emisión, o sea, el segundo pago, segunda dispersión de esta emisión. Así que, amigo alumno, ya tienes toda la información necesaria para poder saber la próxima entrega de tu beca. Comparte esta información y si por ahí tenían la duda de que al partir del 23 de mayo les pagan, eso es completamente una mentira. Sí, porque aquí lo estamos mencionando de manera clara. Cuídense mucho.